¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que hablaba recién con las chicas en la radio? Una cosa que está buena la aclaración, una cosa es la tendencia, la otra es moda y la otra es estilo. En tendencia, la tendencia tiene una ventana de tiempo un poco más grande y prolongada, como que se instala. Por ejemplo, para mí la tendencia pueden ser los jeans, pueden ser las camperas de cuero, puede ser el leopardo, que es algo que se viene usando hace un montón de tiempo y se sigue usando en el tiempo. Entonces eso por ahí es tendencia. Moda, los colores pueden ser moda. El animal print, por ejemplo, la parte de reptil, que se usa ahora, eso es moda. Por ahí el año que viene ya no se usa más. Y después otra cosa es el estilo. Una vez que vos identificás cuál es tu estilo, qué es lo que te gusta y qué es el estilo, porque muchas me dicen, bueno, ¿pero qué es el estilo? Es sentirte cómoda. Yo por ahí cuando asesoro a alguna de las chicas y me doy cuenta de que quieren usar algo que no es del estilo, le digo, te vas a sentir incómoda toda la noche. Y cuando una mujer o una persona está con algo que no se siente cómodo, que no es de su estilo, lo transmite. Se nota, ¿entendés? Bueno, lo mismo pasa con los colores. Total, es igual. Yo soy muy poco usadora de colores. No me siento cómoda con los colores, pero me parecía que era una cuestión más de hábito. Ahora, bueno, de repente tengo este color, que es nuevo, esto sí es moda, total, porque me lo compré ahora hace poco, y dije, bueno, voy a empezar a usar colores, a ver qué tal. Y me gustó. No es que me voy a convertir en un arcoiris, pero, por ejemplo, veo personas o chicas que usan colores todo el tiempo y le quedan fantásticos. Entonces es como que encontró su estilo en los colores. Yo me siento más cómoda, más monocromática y por ahí con un detalle, con un accesorio o con un tono como que corte. Como que también es como que prolonga el outfit, digamos, lo podés usar con lo que sea. Cuando tengo un estilo de monocromática, sí, claro. Porque yo de repente tengo, no sé, pantalones negros que tengo varios. Y un pantalón negro, que para mí es un comodín dentro de un armario cápsula. Que es otra cosa importante, el armario, no buscarte, tipo, bueno, voy a tener 10 prendas que van a ser combinables entre sí. Entonces tenés unos pantalones negros que los usás para ir a trabajar. Mañana tuviste una reunión de trabajo, te lo pusiste en plan un poco más formal. Salís con amigas, te calzaste unos buenos zapatos, unos aros y saliste y estás divina. Un mismo pantalón, que parecen tres distintos. Entonces es como que hay, y eso, a ver, yo en el blog me ocupo mucho de eso. De tirar tips o data como para que diga, ah, bueno, voy a ver, voy a elegir. Entonces digo, elegite uno, elegite tú comodín, el que te guste. Una camisa blanca, no sé, una pollera que te encante. La falda lápiz negra también, por ejemplo. Total, la falda es imposible que te quede mal. Le va bien a casi todos los cuerpos. Lo podés usar de día, de noche, de tarde. Con una camisa queda súper formal, con algo más ajustado, con lurex quedás de noche. O sea, entonces tenés tres o cuatro prendas que podés combinar. Y después sí, empezás a ponerle tendencia y moda. Para mí, lo ideal, en épocas donde además no abunda el mango, lo mejor que podés hacer es invertir en algunas prendas básicas y después sí, comprarte accesorios de moda, alguna cosa de tendencia, como puede ser un animal print, un saquito animal print, o no sé, un suéter, o unas botitas animal print. Ya hablando de economizar. Claro, porque es parte, es parte de que puedas hacer tu estilo, porque si no sabés comprar, nunca terminás de definir qué, ¿entendés? Siempre te está faltando algo. ¿No te pasa que, ay, pero me faltan los zapatos para esto? Bueno, porque cuando lo compraste no pensaste en eso, ¿entendés? Entonces, me parece que va por ahí y es interesante empezar a ocuparse un poco de verlo. Para las chicas que necesiten, por ejemplo, que estén en una situación de alerta con respecto al fallonismo, a lo que quieran usar, ¿cómo es tu blog? Las que quieran seguirme es en Instagram, irupesoto, y en la página es irupesotoasesora.com.ar. Sí. Bueno, justamente para todas las que necesiten un, no sé, asesoramiento o recomendaciones de todo tipo que tenga que ver, más allá de la indumentaria, también me hablabas que te piden por ahí recomendaciones de doctores, de dermatólogos, de todo lo que tenga que ver con la estética, que es importante. Sí, mucho, mucho, porque, a ver, también me pasa eso, yo no soy dermatóloga, no soy cosmiatra, entonces siempre es que es algo que trato de que lo entiendan, y igual toda la esencia del blog recién ahora se está entendiendo. Entonces, yo lo uso y digo, esto uso yo, a mí me gusta, me parece que es económico, o esto no es económico, pero está muy bueno, porque ya me ocupé de investigar, ya me ocupé, bueno. Entonces, y cuando me preguntan algo que tenga que ver con un poquito más, como qué tipo de piel tengo, tengo una rosácea, tengo una erupción, no, anda a ver a la dermatóloga. Entonces, ahí vienen las preguntas, ¿cuál es tu dermatóloga? ¿Quién es tu? No, todo, ¿quién es tu peluquera? ¿Quién es tu coso? Bueno, y es esto, es como un lugar de información, si se quiere, ¿tá? No tengo, una aclaración que quiero hacer, no tengo página, no tengo www, tengo una fanpage, en realidad, que es de... y saber la información que la señorita tiene para proponerles, entonces, invitadísimas a conocer su fanpage en Facebook y en Instagram. Exacto, así que cuando quieran y después lo que quieran consultar y preguntar, siempre contesto, así que bienvenidas. Un placer tenerte en persona y bueno, espero que nos volvamos a encontrar. Sí, claro, cuando quieras. Muchísimas gracias. A vos.